hoy apadrinamiento se pospone reunificación de padres y abuelos refugio disminución de personas que cruzan la frontera que inicia apadrinamiento colectivo estar informado de su derecho ofrecerle la información reciente analizada por nuestros especialistas en inmigración a canadá es nuestro objetivo bienvenidos a noticias de inmigración de c y canadá en nuestra primera emisión del 2020 con el análisis de importantes notas sobre inmigración a cargo de jesús hernández bienvenido jesús hola cómo estás así es gracias por estar aquí y sin más comenzamos y estos son los titulares cambios en el programa de reunificación familiar este 2020 disminuye el número de inmigrantes irregulares que cruzan a canadá por la frontera con eeuu programa en quebec de apadrinamiento colectivo vaya forma de comenzar el año jesús muchas informaciones y declaraciones en estas primeras semanas de 2020 mucho que compartir con todos nuestros seguidores una noticia no muy buena para algunos es que a finales de diciembre el ministerio de inmigración canadá anunció que se pospone la fecha de aplicación al programa de reunificación familiar este programa gracias al cual muchos podrían tener la oportunidad de apadrinar a miembros de su familia y traer los aquí a canadá bien así es rosana sucede que técnicamente el primero de enero debería arrancar el programa de apadrinamiento el apadrinamiento consiste en que si alguien es residente canadiense trae a sus padres y abuelos que desean que sean residentes permanentes de cada 300 mil inmigrantes que hayan cada año hay algunos cientos de miles que van a crear sus padres y abuelos vengan aquí a canadá calculó el gobierno que hay 100 mil solicitudes pero solamente abren 20 mil y pues bueno la noticia fue el ministro de inmigración marco mendicino anunció claramente que no iba a poder respetar esa fecha porque aún no ha podido encontrar la fórmula máquina sucede que ha habido quejas de que el primero que llega es el primero que atienden anteriormente el gobierno harper había dicho que es el primero que ponga online posteriormente son las aplicaciones más rápidas anteriormente eran en papel luego fue electrónica el caso es que el día de hoy el gobierno no sabe cómo administrar y decirles a las personas que son residentes podemos aplicar y procesar su demanda ya que solamente hay 20 mil cupos y esos 20 mil cupos hace que no haya demasiada oportunidad para todas las personas cada año así es que el ministro de inmigración marco mendicino pues tiene la intención de ver esta nueva política y estén atentos es posible que haya noticias antes del primero de abril del 2020 pues a seguir todos muy atentos a ver cómo se va a desarrollar el acceso a este programa esperado por muchos para tener la posibilidad de reunirse con sus padres o abuelos aquí en canadá vámonos con la segunda nota que trae cifras alentadoras comunicadas por el gobierno federal quien afirma que durante el año que recién ha terminado disminuyó el número de inmigrantes que cruzaron la frontera de forma irregular las cifras que compartir el ministerio de inmigración son muy claras 16 mil 503 personas fueron detenidas en el momento de querer entrar y cruzar por la frontera eso significa que ha habido una disminución del 15% en comparación del 2018 todas estas que llamamos intercepciones son porque se realizan ya que las personas que se encuentran fuera de canadá quieren pedir refugio en canadá van a cruzar por la frontera el 98% de todas las aplicaciones de los refugios en todo canadá es decir solamente el 2% que no sea por este punto que el punto como como se ha mencionado en varias ocasiones en los medios de comunicación que es el punto de rocks and road esto hace que las personas estén entrando es decir en colombia británica sólo entraron 182 el manito va a 160 y todo el resto han sido aquí por la frontera por que beca ahora esas cifras han disminuido en relación a al 2017 que había 20 mil 593 en el 2018 19 mil 600 419 y esto ha hecho que durante los últimos años la tendencia de cuestión de regular haya siendo cada vez menor ahora algo que afecta es lo que les llama el tercer país seguro que se firmó hace 17 años en la cual los liberales han tratado de revisar pero está claramente no se encuentra esa situación lo que sí ha aumentado son las personas que han pedido refugio aquí al interior y de américa latina en los mexicanos es decir que hemos escuchado que mismo el consulado mexicano nos ha dicho que es posible que los mexicanos pierdan su visa este año así es que las personas que han pedido refugio y que entran por el interior pues bueno han hecho que esto las políticas con méxico quizás vaya a cambiar me parece jesús que lo más importante de esta nota es que la disminución habla también de que hay menos personas que ponen en riesgo el atravesar la frontera de forma ilegal y de forma riesgosa no sólo su vida sino la vida de su familia ve así es sobre todo si se hace en un lugar donde no lo van a atender de manera inmediata pero por eso es que atravesan todos de esta parte del 98% porque es de una manera más segura pero lo ideal es que la persona si tiene un problema de seguridad su país pues lo puede hacer con una información más clara y precisa y que no ponga en riesgo la cuestión del tercer país seguro que en ocasiones hace una situación muy compleja y dramática por eso es importante informarse sus aplicaciones de protección en canadá mucha información y por su importancia hoy tenemos una tercera nota sobre el apadrinamiento colectivo en québec así rosana el gobierno de québec el ministerio de inmigración de québec el señor joli barrette finalmente decidió en el programa del 2019 a abrir en el 2020 el programa que le llamamos de apadrinamientos de categoría grupal es decir que hay apadrinamiento sólo para comprender un poco el concepto es que toda persona que se encuentra fuera de canadá y que tenga una situación desesperante o angustiante o inhumana realmente o personas de canadá y de québec los pueden apadrinar este programa es federal pero en particular de québec va a iniciar este próximo 20 de enero este 20 de enero a las 8 y media de la mañana pueden las personas depositar su aplicación puede ser unas iglesias pues en grupos que se reúnen pueden ser dos tres personas que se agrupan para decir voy a traer a un extranjero que está en una situación desesperante al exterior bien solamente hay unas condiciones a tener de parte del que aplique la parte que está siendo apadrinado entonces estos apadrinamientos grupales que el gobierno ahora sólo abrió 700 cupos pues está un poco discutido porque igual es el primero que llega es el primero que atendemos y bueno este día que es el día lunes pues las personas estarán afuera en la entrada esperando que deposite su expediente pero en inmigración que ve una persona física en persona no puede depositarlo tiene que ser una compañía de envíos así es que bueno entonces las personas estarán a lo mejor desde el día sábado desde este momento a lo mejor ya están en espera en el frío y todo para hacer un cupo y cuando sean las 8 y media de la mañana ya llegará el mensajero y entrará a poder depositar su aplicación son los que han podido tener este tipo de posibilidad personas que están en campos de refugio exterior o en personas que viven fuera de su país y que quieren apadrinar a estas personas un grupo de canadienses para que pueda ser residente permanente ahora está usted bien informado gracias jesús por toda la información y el análisis le esperamos una próxima misión de noticias de inmigración como siempre le pedimos no dejar este canal sin darle like a este vídeo eso nos ayuda a saber si esta información fue de su utilidad y si aún no se ha suscrito hágalo ahora para no perder ninguno de nuestros interesantes contenidos navegue por nuestro canal síganos también en facebook y ahora en instagram hasta la próxima y Gracias por ver el video